Dueles Saber que no te volveré a mirar Fuimos un cuento breve que leeré a mil veces Sabes que eres mi vida y te desapareces Porque duele dejarte ir Como le explico al corazón que desde hoy ya no estarás aquí Porque me dueles hasta pa' respirar Te he llorado demasiado y creo que no lo voy a soportar Tengo la esperanza que un día volverás Mientras tanto dueles justo aquí, aquí donde no estás Escalibre 50 chiquitita Fuimos un cuento breve que leeré a mil veces Sabes que eres mi vida y te desapareces Porque duele dejarte ir Como le explico al corazón que desde hoy ya no estarás aquí Porque me dueles hasta pa' respirar Te he llorado demasiado y creo que no lo voy a soportar Tengo la esperanza que un día volverás Mientras tanto dueles justo aquí, aquí donde no estás ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.